El agua cuando la bendice, ya lo encontraré, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sofía Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía Si ahora no te mira, dime cómo te mira Mira, Sofía Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira, dime cómo te mira, dime? Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía Bueno, venga, tenemos aquí a Cristian que va a cantar esta canción Vamos allá, venga, va Hostia, esa banda de verdad Hola chicos Hola No le ayuntas No le ayuntas No le ayuntas No le ayuntas y y y y y y y y y Vas a quererte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quererte Quiero todo por volver a la tuve Tengo miedo porque nunca pude rezar Y si lo intentaste bromear nunca sabés Así que es Bueno, fuerte el aplauso para Cristian Ha hecho muy bien, ha hecho poco pero bien Ya lo sé, vamos allá, venga Vamos todos a hacer un círculo ahí abajo Hacemos un círculo y bailamos esta Venga, vamos allá Un círculo grande Tengo un pantalón enloquecido Tengo un par de botas que rebotan Y una ordena está disteñida, que se me mete el interés cuando le mola. Tengo cuatro lindas a la lista, y un montón de vivas que no necesitan. Hoy soy el castigrado de la lista, campeón de turno, pero sin hola. Damos la mano, la mano, con cuidado de todo, sí. A toda mesa, a toda mesa, voy a toda mesa. A toda mesa, a toda, a toda mesa, tú no te hagas la estrella. A toda mesa, a toda mesa, si no me paran de estrellos. Capitán no fue yo porque yo estoy por ti. Te, te, te. Bueno, quieto, quieto, quieto. Vamos, vamos. Lista, lista. Y llamándole. Tengo un móvil que es tiragagundo, y una foto tuya con tarizata. Yo pienso en ti cada segundo, yo pienso en ti porque me da la gana. Manos, 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 sí. A toda mesa, a toda mesa, voy a toda mesa. A toda mesa, a toda mesa, tú no te hagas la estrella. A toda mesa, a toda, a toda mesa, si no me paran de estrellos. Casi ya te ofrello porque yo estoy por ti. Te, te, te. A toda mesa, a toda mesa, a toda mesa, a toda mesa. A toda mesa, a toda mesa, a toda mesa. A toda mesa, a toda mesa, voy a toda mesa, a toda mesa, a toda mesa, tú no te hagas la estrecha. A toda mesa, a toda mesa, voy a toda mesa, a toda mesa, a toda mesa, tú no te hagas la estrecha. A toda mesa, a toda mesa, si no me paran, me entre yo, capitán, yo te hegas la estrecha. A toda mesa, a toda mesa, a toda mesa, a toda mesa, a toda mesa. Bueno, qué buena, muy bien todos. ¡Gracias! 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 y 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